Curiosamente, de García Luna y Ana Diabla, y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, vocera del Poder Judicial en todos los medios, los ministros andan hasta en Harvard, otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho. Que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente a la reforma al Poder Judicial, constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Pero además, el pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Entonces, ellos violan la ley de amparo, pública y notoriamente, y se les abren las puertas de muchísimos medios. Yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. La imparcialidad, la objetividad tiene que ver con eso, una posición y la otra. La elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo. Porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte, a partir de un proceso de selección. Abierto, transparente, público. En donde se tienen que cumplir una serie de requisitos.